Genética 1. ¿Qué es la genética y por qué, aunque los critico, soy igual que mis papás? La genética es la rama de la biología que se dedica al estudio de la herencia. Y no me refiero a los terrenos del abuelo por los que tus tíos se pelan en Navidad, sino a la herencia biológica, la cual es un conjunto de instrucciones sobre cómo construir un cuerpo humano que los padres transmiten a sus hijos y debido a esto es que estamos igual de preciosos que nuestros papás. Mamá nos pasa la mitad de sus instrucciones y papá la suya, de modo que los hijos somos la suma de estas dos mitades. Se usa el término genoma para referirse a la totalidad de la información genética de un organismo. Nuestro genoma es como una gran biblioteca de información que contiene las instrucciones respecto a toda nuestra estructura y funciones, como el color de nuestro cabello u ojos, nuestra estatura, todas las imperfecciones faciales que enriquecen a tu cirujano plástico favorito, los latidos de tu corazón, la manera en la que absorbes y metabolizas tus alimentos. Absolutamente todo lo que te compone está contenido dentro de esta gran biblioteca de información. Estos videos están ordenados a modo de pequeños cursos. Si quieres seguir aprendiendo acerca de esta desconocida e interesante ciencia, suscríbete. ¡Gracias!